Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el Presidente de la Comisión, Diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, Diputado Presidente. Este dictamen a favor de la modificación de la fracción tercera del artículo 112 es una iniciativa presentada por los diputados y diputadas Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamón y Carla Alicia Padilla Álvarez. La educación para la salud es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento a la motivación, las habilidades personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas a mejorar la salud en todos los mexicanos. Es por ello que se incluye la información para factores de riesgo y también comportamientos de la población de riesgo. Todas estas acciones beneficiarán a la salud y también beneficiarán al Estado. En este sentido, la presente reforma pretende incluir los objetivos que establece la Ley General de Educación en materia de salud para promover la automedicación responsable y distinguirla de la autoprescripción. En este momento tenemos en México un bono demográfico y un bono epidemiológico que tenemos que aprovechar a favor de la salud de los mexicanos y con este aprovechamiento se disminuirá la carga también del Estado, teniendo una mejor población y más sana. En este escenario, la automedicación responsable coadyuva a que no se eroguen tantos recursos y que también sea una práctica correcta, distinguiendo la automedicación donde se puede tomar algún medicamento que ayude y que sea conocido por el paciente de la autoprescripción. Aquí es un medicamento que toma el paciente sin supervisión, sin prescripción y que pudiera afectar su salud. El Comité de Expertos de la OMS apoya a que este tipo de prácticas se realicen, ya que ayuda a prevenir y tratar síntomas y enfermedades leves que no requieren atención médica. Reduce la creciente presión que experimentan los servicios médicos de salud para el alivio de enfermedades leves, particularmente recursos humanos y financieros donde son limitados. Aumenta también la disponibilidad de medicamentos y de atención en las áreas rurales donde el acceso a los servicios o a la información médica es difícil. Por lo anteriormente expuesto, es esencial promover en la educación la automedicación responsable y distinguirla de la autoprescripción por los beneficios individuales y sociales que aporta y por el impacto positivo que tiene en la salud pública y en el Sistema Nacional de Salud, por lo que sometemos a consideración del Pleno la presente modificación. Se reforma la fracción tercera del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 112, fracción tercera. Orientar y capacitar a la población sobre el cuidado de la salud incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción, prevención de fármaco dependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá como automedicación, el uso racional de los medicamentos autorizados y establecidos en las fracciones quinta y sexta del artículo 226 de esta ley y por autoprescripción el uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones uno, segundo, tercera, cuarta del artículo 226 de esta ley de salud. Primero, el presente decreto transitorios entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y segundo, la Secretaría de Salud deberá actualizar el listado de medicamentos a que se refiere el artículo 226 de la presente ley con la finalidad de que los medicamentos de libre acceso sean integrados en las categorías correspondientes a las fracciones quinta y sexta del artículo 226 y aquellos medicamentos de prescripción se enlisten en las fracciones uno a la cuarta del artículo 226 en un plazo no mayor de 180 días. Es cuanto, diputado presidente, solicito a las diputadas y diputados su voto a favor de esta reforma. Muchas gracias. Gracias a usted. Cámara de Diputados Sexagésima Segunda Legislatura